Ahora. Vamos a una noticia del momento, un camión volcó en Santos Osa, en Valparaíso. Vamos con Gabriel Huber de inmediato. Gabriel, adelante. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día. La imagen en directo, sector de Avenida Argentina con Santos Osa, en Valparaíso. Un accidente ocurrido hace instantes, movilizado el cuerpo de bomberos, las ambulancias, carabineros, equipo de emergencia del municipio de Valparaíso, hasta esta intersección de la bajada de Santos Osa, con el ingreso al plan de la comuna de Valparaíso, en el sector de la Avenida Argentina. Ustedes pueden ver cómo quedó volcado este camión, y en la parte trasera, donde está el acoplado del camión, un vehículo que quedó aplastado sobre el bandejón central. A esta hora, se están movilizando las ambulancias por el centro de la ciudad, para trasladar a las personas heridas. El conductor del camión es el más complicado, fue trasladado en un estado grave, según nos señalaban hace pocos instantes, y el conductor de este vehículo que quedó sobre este bandejón central, fue trasladado con heridas leves. Habrían estado dos ocupantes en este vehículo, que en un primer momento salieron por sus propios medios. Sin embargo, el conductor, debido a dolores en su cuerpo, fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren. Por su parte, el conductor del camión, que fue trasladado en un estado de gravedad, retirado por bomberos. A esta hora están intentando asegurar la carga, también el material combustible, que quedó derramado justamente a un costado de la cabina de este camión, para evitar cualquier tipo de inflamación. Y vamos a intentar conversar con el encargado de Emergencia Municipal de Valparaíso, Esio Pasadore, quien nos va a entregar más detalles, más actualizaciones respecto a este accidente ocurrido hace algunos minutos. Esio Pasadore, director de Emergencia Municipal de Valparaíso. Muy buenos días, si nos puede actualizar, contar respecto a este accidente, estamos en directo. Bueno, efectivamente, en el sector de Santo Oso, con en Argentina, hace unos minutos atrás, se produjo un choque que involucra a un camión de alto tonelaje y a un vehículo menor. Tenemos consignada una persona herida de gravedad, que es el conductor del camión, ya fue trasladado a la asistencia pública, y el conductor del vehículo menor, que salió por sus propios medios y que solamente está bajo un estado de conmoción. La mercadería que trae el camión corresponde a cajas de mercadería del gobierno regional para ser distribuidas en los sectores más carenciados de la zona. El trabajo que se ha hecho hasta el momento dice relación con contención del combustible, hubo un derrame de combustible bastante extenso, que hizo personal de asistencia técnica de la Municipalidad de Valparaíso. Y ahora hemos solicitado camiones planos y personal para trasladar la carga, que la carga llegue a su origen, la gente la necesita, necesita la caja de mercadería, y posteriormente se va a hacer el retiro del camión por parte de una grúa de la concesionaria de la fruta 68. Respecto al conductor, ¿tiene antecedentes de dónde venía la edad del conductor y cómo fue sacado desde la cabina? Mira, no tengo mayores antecedentes, sé que es un camión que viene de la región metropolitana con las cajas de, como yo te decía, con las cajas de mercadería. Entiendo por información de testigos de que habría habido otro vehículo involucrado en el origen de, habría habido otro vehículo en el origen de la emergencia, que también era un camión de alto tonelaje, pero los motivos, la investigación de este accidente lo va a llevar Carabineros. ¿Ese segundo vehículo continuó su trayecto, continuó su marcha, se atravesó, se cruzó? Al parecer el segundo vehículo, que te insisto, también es un vehículo de tonelaje mayor, se habría cruzado. Motivo por el cual este camión habría perdido la estabilidad y habría volcado acá en este sector. ¿Cuántas son las personas lesionadas que hay? Las personas lesionadas, el chofer del camión, herido de gravedad, trasladado a la asistencia pública. Esio Pasadores, quien está entregando antecedentes acá también a distintos medios de comunicación. La actualización que nos entregaba es que hay una persona herida de gravedad. Además, el conductor de un vehículo menor que quedó sobre el bandejón central, que quedó con heridas menores, de todos modos fue trasladado hasta el hospital Carlos Van Buren. Nos señalaba además que este camión corresponde al traslado de una carga de mercadería, de ayuda de cajas de alimento del gobierno regional, que iban a ser distribuidas acá en la región de Valparaíso. Y están a la espera de otro camión que pueda continuar con la entrega, con el traslado de estas cajas de mercadería. También está el mayor Ariel Valenzuela, mayor. Bueno, estábamos conversando recién, nos entregaban los detalles respecto a las personas heridas. Pero, ¿qué antecedentes nuevos se manejan respecto a este accidente? ¿Por qué se habría provocado? Bueno, la verdad viene la CIAT para acá para investigar las causas. Bueno, como sabemos, este es un lugar donde habitualmente tenemos accidentes de tránsito. Al parecer habría involucrado un tercer vehículo en lo que se va a investigar, ¿no es cierto?, y tratar de diluciar. Pero, ¿no es cierto?, también la velocidad creo que tiene que ver en este caso, pero como le digo, un tema de investigación. Efectivamente tenemos dos personas lesionadas que fueron trasladadas al hospital Carlos Van Buren, que eran los ocupantes del camión. Al parecer, sin riesgo vital al momento, por lo que se puede ver a simple vista. Y el conductor de la camioneta que está ahí, que salvó milagrosamente, gracias a Dios, vamos a proceder al retiro de la carga por parte de la municipalidad. Nos va a coberar gente de la Armada para el resguardo. Y tenemos momentáneamente avenida Santos Rosa cortada, yo creo, durante unas dos o tres horas, básicamente. Por lo tanto, estamos desviando todos los vehículos por el sector de la parte alta de Valparaíso. Mayor Ariel Valenzuela, estamos en directo. Justamente respecto al desplazamiento de los vehículos, el sector de Santos Rosa está interrumpido. ¿Cómo se está haciendo, tal vez, algún desvío por la parte de arriba de Valparaíso y Viña del Mar? Sí, efectivamente, como les señalo, en el sector de La Planchada, que es la parte alta hacia la subida de Rodelillo, estamos desviando los vehículos menores, básicamente. Y más arriba, en el sector de Plasilla, hay un desvío ya por ruta de la pólvora para los vehículos mayores. Justamente para que no ingresen a este sector, porque si no se va a crear un gran atochamiento. Y este lugar va a ser un lugar donde va a trabajar la grúa de la autopista. Por lo tanto, van a haber camiones para retirar la mercadería. Por lo tanto, van a tener las tres pistas ocupadas, lo que va a ser imposible que puedan circular vehículos por un par de horas aquí en el lugar. Mayor, hace tres semanas aproximadamente, ocurrió lo mismo, en el mismo punto, en el mismo lugar, también un vehículo de alto tonelaje. Sí, la verdad que estuvimos acá mismo. También eran cajas de ayuda, en este mismo caso ahora. Como le digo acá, siempre es recurrente estos accidentes, la velocidad, la curva, es una situación ahí, ¿no es cierto?, que es digna de estudiar. Pero normalmente hay señal ética para bajar la velocidad, pero tal vez falta más. La gente no conoce específicamente la bajada, si no es de Valparaíso. Hay un sinnúmero de factores que influyen. Y justamente es una curva muy peligrosa en la que habitualmente tenemos accidentes de tránsito. Perfecto, muchas gracias Mayor Valenzuela, Mayor de la Tercera Comisaría de Valparaíso, que nos entregaba los antecedentes respecto a este camión accidentado. Acá ingresando al plan de la ciudad de Valparaíso, en el sector de la avenida Argentina, con Santo Sosa. Venía justamente por, siguiendo este trayecto, ya lo hablábamos, un segundo accidente en menos de tres semanas. Innumerables veces hemos concurrido, lamentablemente, a este punto. En algunas ocasiones, accidentes con víctimas fatales. Esta es la bajada de ingreso hacia el plan de Valparaíso desde la ruta 68, el sector de Santo Sosa, de subida y de bajada. En este caso, una vez que llegan al plan, se encuentran directamente con esta curva que está acompañada por este bandejón central. Una curva que está prácticamente en 45 grados hacia la derecha, y es ahí donde se han volcado todas estas oportunidades. Camiones acá, en este sector de Valparaíso, y que, como decía el Mayor Ariel Valenzuela, mantiene cortado el tránsito de bajada por el sector, el enlace que hay desde la ruta 68 hasta el sector de Santo Sosa. Hay desvíos por la planchada, por la parte alta de Valparaíso, y también por Viña del Mar, sector de Agua Santa, para poder ingresar a ambas comunas. Un camión volcado, accidentado en este sector, también colisionando a una camioneta, un vehículo menor. Cajas de ayuda social que iban a ser entregadas a esta hora, lo decía también el encargado de emergencia municipal de Valparaíso, asegurando el perímetro en cuanto a una posible inflamación respecto al combustible derramado en este sector, producto del volcamiento del camión. Y además, refuerzos de Fuerzas Armadas para poder custodiar justamente este camión y evitar posibles robos que se puedan generar debido a esta mercadería que está ya afuera de este contenedor de este camión. Gonzalo. Sí, a ver, por las imágenes da la impresión, Gabriel, que esto va a tomar harto rato poder normalizarlo, porque las cajas de alimento, buena parte, se han destruido, habrá que tratar de rescatar los elementos que estén todavía utilizables, que lamentable es lo que ha ocurrido, porque son cosas tan necesarias, y tienen que volver a reempacarlos, porque probablemente muchas de estas cajas se rompieron y va a haber que hacer el proceso completo, o sea, hay que retirarlas, sacarlas, ¿va a tomar tiempo normalizar el tráfico en este punto de Santos Gosa? Sí, Gonzalo, mira, acá está la imagen en directo de estas cajas que quedaron ya abiertas, destrozadas, algunos paquetes de fideos que se rompieron, que quedaron abiertos, otros también vimos ahí al personal retirando lo rescatable, lo que está bien, y que se puede poner en otra caja seguramente para poder entregar. El trabajo que se está realizando ahora, tú lo decías, va a tomar harto tiempo, ¿por qué? Porque primero es la emergencia, asegurar justamente el combustible con algunos elementos que están utilizando para evitar la inflamación, asegurar también el perímetro respecto a los vehículos que no ingresen a Valparaíso por este tramo, y posteriormente los trabajos se van a desviar hacia la parte trasera del camión, hacia el acoplado, mientras tanto solo se han preocupado de agarrar una lata que avanzó algunos metros y acopiarlas en un punto, pero si nos ponemos a recorrer el camión, lo que tú justamente preguntabas de las cajas destruidas, acá hay varias que están aplastadas, bolsas de arroz que están afuera justamente del acoplado, lo mismo estas botellas de aceite, todo eso prácticamente inutilizable, estas también fueron dejadas ahí por el personal municipal para poder después ubicarlas en una nueva caja. También nos decía el director de emergencia municipal de Valparaíso que se solicitó ya la presencia de otros camiones justamente para poder realizar ese trabajo que es reagrupar las cajas, distribuirlas en estos camiones que vienen en camino para poder entregarlas. Es mercadería que va a llegar a las personas, eso fue bastante claro, el director de emergencia municipal señaló que esta ayuda se va a llevar, pero primero hay que realizar la evaluación de lo que se puede entregar, de lo que se puede trasladar, ahí lo pueden ver justamente las bolsas de fideos que están abiertas, que quedaron inutilizables por el momento, pero el trabajo ahora está concentrado en asegurar básicamente la inflamación del camión debido al derrame de combustible. Te escucho. Sí, lo otro, este punto de la bajada Santos-Gosa ahí llegando a la avenida Argentina es de accidentes recurrentes y generalmente están involucrados vehículos de alto tonelaje, porque la bajada es bien pronunciada. Hay distintas paletas de advertencia, de enganchar, ¿verdad?, para reducir la velocidad, pero ¿hay algún tipo de medida un poco más eficiente para prevenir este tipo de accidentes o no? Además entiendo y me dan acá el dato de que en esa bajada está prohibido ya el paso de camiones de alto tonelaje, o sea, ¿acá habría una infracción? Desconocemos realmente si es que en este caso hay una infracción debido a seguramente documentación que podría aportar o no esta persona para poder transitar. Lo vamos a averiguar con el director de la experiencia municipal, pero es cierto, hay una vía que está permitida. ¿Me escucha, Gonzalo? Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que para eso, en buena parte, además de la conectividad más directa con el puerto, está el camino La Polvora, ¿no?, que tiene un estándar mucho más amplio, mucho más adecuado para los camiones. Exacto, para el tipo de camiones que se dirigen directamente al puerto de Valparaíso, está prohibida y restringida esta entrada a la ciudad, debido a que tienen que cruzar por prácticamente todo el centro, generar atochamiento, además del peligro al ingresar por la avenida Argentina, por la bajada Santos Sosa, está completamente restringido. Ahí el paso de camiones, el enlace es el camino La Polvora y que llegan directamente a la central portuaria, donde se reciben los contenedores del puerto en Valparaíso y es por eso que no se ve el tránsito de camiones en el plan de la ciudad. Sin embargo, en este caso, y los camiones que han sufrido accidentes por motivos que hemos desconocido, han ingresado al plan de la ciudad por la avenida Argentina y, bueno, vemos el desenlace de lo que ocurrió en este momento respecto a lo que mencionaba de alguna eventual autorización o no para transitar de este camión, lo desconocemos. Podríamos presumir que la tendría debido a que se dirige a centros de acopio. Acá, a prácticamente tres cuadras de distancia, está el BTP, que es el punto de acopio del Muelle Varón, donde se están recibiendo todas las cajas de mercadería y luego desde el BTP, desde ese punto, es donde distribuyen estos buses escolares amarillos, las cajas a los distintos puntos de Valparaíso. ¿Podría ser una de esas presunciones de por qué este camión ingresa por este punto a la ciudad? Estoy tratando de ubicar visualmente al director de emergencia municipal, no lo vemos, pero vamos a aclarar ese punto, Gonzalo. Te escucho. Sí, ¿hace cuántos días, si no me equivoco, fue hace un par de semanas que hubo otro volcamiento de un vehículo cargado con cajas de alimentos? ¿Fue ahí mismo, no? ¿Fue por ahí mismo? Sí, fue hace tres semanas, un camión cargado también de alimentos volcó en este punto un accidente muy similar, muy parecido, donde la carga también se desprendió del acoplado. Hubo también un trabajo importante en ese accidente de las Fuerzas Armadas de Carabineros, porque justamente habían personas con la intención de robar esa mercadería. No ha ocurrido en este caso. Sí está el personal de la Armada en los alrededores, lo mismo que Carabineros, pero fue un accidente muy similar tres semanas atrás cuando volcó un camión en este mismo punto, en esta misma barrera, bandejón central acá en la división de la Avenida Argentina. Fue un accidente muy similar, donde también un camión de carga de cajas de alimentos volcó en este mismo sector. En ese momento, la investigación apuntó a un recalentamiento de balatas de freno y además la velocidad que alcanzó este camión en la parte final de la bajada de Santo Sosa en el ingreso a Valparaíso. Es una bajada en pendiente, justamente un sector de mucha pendiente donde agarran harta velocidad los vehículos y cuando llegan al plan, se encuentran justamente con esta curva. Lo conversábamos anteriormente, para las personas que no conocen este camino, sobre todo camioneros, conductores de vehículos pesados, me imagino que debe ser muy difícil tomar esa curva hacia la derecha en 45 grados, donde viene todo el camión con la velocidad de esta bajada y además con los frenos bastante calentados o recalentados por el uso que se le da en este tramo de la bajada de Santo Sosa que comienza en la parte alta, en la ruta 68, y termina justamente en este punto donde ocurrió el accidente. Te escucho. Sí, no sé si en algún momento podrás conversar con quien esté ahí comandando el operativo por parte de Carabineros, porque ellos son los que regulan el tránsito, para ver si es que efectivamente acá había una autorización especial para que estos camiones con alimentos bajen de manera excepcional por Santo Sosa porque el centro de Acupio está ahí cerca de Barón. Ok, les queda más cerca, les queda más corta la vuelta, pero la verdad es que ya segundo accidente en que se pierde un cargamento tan preciado como las cajas de alimentos con el riesgo, además, de que hayan personas lesionadas y la verdad es que el ahorro de tiempo está siendo un peor remedio, o sea, es mejor que les prohíban bajar por ahí, se den la vuelta un poquito más larga. Exacto, con plena seguridad por el camino La Pólvora, como lo señalábamos, que es el ingreso debido, adecuado para los camiones de alto tonelaje, comúnmente ahí lo único que transitan son camiones, y es por eso que además los conductores se pueden tomar el tiempo de avanzar lento, de ir lento, porque nadie los va a interrumpir, nadie los va a molestar. De forma contraria ocurre acá en esta bajada donde los vehículos van bastante rápido, el camión que decide bajar la velocidad o le tocan la bocina o lo van apurando, y es por eso también que se generan estas alzas de velocidades en este sector, y como tú dices, lo mejor es transitar por ese sector autorizado, asegurado, y hecho también para el tránsito de camiones, que está justamente hecho ese camino para que puedan transitar por ese lugar. Ahí está el director de emergencia municipal, está ocupado en este momento, pero le vamos a preguntar, lo interrumpo de nuevo, Esio, tenemos una pregunta en el estudio, está Gonzalo Ramírez, y justamente nos preguntábamos respecto al lugar donde transita este camión, el lugar habilitado es el camino La Pólvora, tenía los documentos, los papeles. Claro, hay un horario, en el cual por esta vía no pueden transitar camiones de alto tonelaje, de hecho este camión no tendría que haber bajado por esta vía a esta hora, tendría que haberlo hecho por el camino La Pólvora, que precisamente... ya vamos a...